Bueno gente, aquí venimos llegando a la planta de producción de New Hola o de CNH, una planta muy grande en producción de tractores. Espero les guste el recorrido, a ver qué tanto les puedo proporcionar, informar ahí adentro, lo que nos permitan aquí el equipo y pues espero les guste el video. Vamos para adentro. Hablando un poco de la planta, de lo que hemos investigado, la planta se fundó en 1964 por lo que sería Ford, en esos tiempos cuando comenzó la compañía New Holland, en sus tiempos de los 1800 a los años lo adquirió la empresa de Ford, ya siguiendo produciendo en esos años del 64 en adelante los tractores Ford, los legendarios Ford, unos tractores muy buenos la verdad, a los años lo adquiere lo que es automóviles Fiat y a los años, en el 1993, si no mal recuerdo, ya cambia la planta de nuevo hacia lo que sería el nombre de New Holland. Igual te hace una reunión o una unión con la empresa de Cage o una otra empresa donde surge el CNH. Por eso hay unos tractores que eran Ford, al momento de hacer la adquisición, luego salen con el nombre de Ford y también salen con el New Holland, donde hubo una transición en el nombre, como sería la generación del 7610S, 6610S, entre otros. Y ahorita pues de aquí para el real, pues puro New Holland. Bueno gente, aquí vamos entrando a la planta, una planta donde todos los días se producen tractores, es una planta bastante grande. Han salido nueve más equipos, cuatro fresores, nosotros ya conocen, tenemos cuatro equipos de New Holland, tenemos un 7610S, el 2005, un TS-6020, un tracto 4x4 también, S-2014, si no mal recuerdo, y tenemos dos TS-6. Para que miren, pues, la cantidad de ingeniería, tecnología, para la buena producción, ¿no? Es un sonido, eh, de cualquier planta. Para que miren. Aquí nosotros venimos con un grupo, gracias a que New Holland nos invitó a hacer la planta, para venir, para poder conocer la producción, ya sea también unas ofertas por el día del grito New Holland. Hacen ofertas, dan explicación de la tecnología. Aquí anda la gente trabajando. La verdad, es un orgullo poder llegar a conocer la planta. Y un saludo para todos los seguidores. Gracias a ustedes que estamos aquí. Espero tengan la posibilidad de poder apreciar un poco también. Y como se dice en el video, gente, esta literalmente es una fábrica de producción. Aquí se fabrican los tractores. No solamente es ensamble. Se fabrican tractores, los clásicos 76, el TT, entre otros. Para que miren la cantidad de materiales, lo que sería acero crudo, ya planchado, perforado. La cantidad de máquinas es impresionante. Me imagino que tiene que haber una gran disciplina en el trabajo de seguridad. A mí me ha tocado trabajar en algunas otras plantas. Y pues, la perfiladora, la seguridad de la planta, mirar las rayas en el piso, el lente de seguridad. Me imagino que también tienen que traer voz para operar. Y bueno, gente, aquí nos encontramos en un área muy importante, que es la demoldadura. Aquí vemos lo que serían los moldes, donde en este caso se están fabricando cofres. Desconsemos para qué modelo, pero ahí se mira la máquina. No, miren el tamaño de esa máquina. Cuánta ingeniería, cuánto dinero, inversión que hay para hacer la producción de los tractores. Ahí vemos el material, lo que sería la lámina cruda. Luego pasa al molde, donde se mira que mediante la hidráulica presiona la lámina entre los moldes y sale de aquella manera, un poco de forma cruda, pero ya recortada o ya moldeada, mejor dicho. Luego pasa al otro proceso, que sería la eliminación de residuos, donde queda el material más terminado, donde están aquellos carros. Luego, pues, a seguir con el proceso de desosladura. Bueno, gente, pues aquí está mostrando lo que sería el área de pintura bien, lugar donde nos vamos a entrar por el área de, pues, el proceso de los químicos y palpes y los tipos contaminantes que pueda haber dentro del área. Obviamente, tiene que haber todo un sistema de limpieza, de pureza, lo que sería la interfección de la materia, de material de la lámina, ¿no? donde se mira, donde son puestos de mapas de preparamiento. Obviamente, esto es para la calidad de los químicos de los que son materiales de uso fruto. Están expuestos al polvo, al polvo, a rayaduras. Y, pues, ahí se mira el sistema de recubrimiento para protección de la corrupción, con finas, con piezas, con enchecajas eléctricas, y una zona de empeamiento. El control de calidad que tiene que haber en la planta, tiene que ser muy alto. El control de calidad, una corita que la gente se pone muy exigente, que hay mucha competencia en los tractores, pues, tiene que haber mucha calidad. Y, pues, si no, en el traje, hay que mirar cómo están las timas, y la cabina estructura. A ver, se mira cómo es la cabina de la colombia. Aquí, el recubrimiento, obviamente, primero utilizo la base, y luego, pues, el recubrimiento, ya sé, el color de azul, el clásico azul, o amarillo, dependiendo si es maquinaria, o más, como que es la construcción. Llevan un proceso para comprobar la actualidad del color de la máquina, muy importante. Y, por eso, te das cuenta, la calidad, les imagino que también tiene que ser una configuración de la capa del crucero de la pintura, para que no se vaya a botar, o sea, ha sido demasiado débil. Es impresionante, gente, todo el control. Uno que está acostumbrado a ver a esta pintura, los carroceros, que es demasiado básica, o más simple, a comparación de la calidad que se maneja aquí en la planta. Y, bueno, gente, nos acaban de explicar un poco aquí sobre el aire de maquinado, donde nos explican el proceso que se da aquí, en estas partes, como sería la transmisión, donde hacen perforaciones, donde hacen algunas rotulaciones y terminados en el material, que en este caso sería de hierro, no usan acero, nos están explicando porque tiene más flexibilidad para el trabajo. Procesos para que tengan más resistencia, a diferencia de lo que sería el acero. También trabajan algunas otras piezas, como estas, un poco más pequeñas, y también manejan lo que sería tubería. Esto, obviamente, con márgenes muy pequeños. Obviamente, es un fierro, podría fallar, pero, pues, se refieren a mucha precisión y a bastante calidad en el terminado. Aquí se alcanza a ver ya unos trenes un poco más terminados. Aquí se mira que hay un alto despeje por el tipo de ejes, uno normal. Aquí vemos lo que sería su diferencial. Tenemos la toma de fuerza, lo que serían los brazos de levante. Parte de la transmisión y se alcanza a ver también un poco ahí el sistema del hidráulico. Tenemos un filtro y otros componentes. Mira, gente, aquí llegamos a otra área de componentes. Aquí vemos lo que sería la tapadera de la caja de los cambios. Vemos lo que sería la palanca. Me imagino que es un tractor como el 70i C10, transmisiones sencillas. Aquí vemos parte de varillaje. Vemos rodamientos, accionadores, más tapaderas. Y aquí vemos parte de los componentes. Recuerden que la transmisión lleva bastantes piezas, varios engranes, sincronizadores, espaciadores, los rodamientos. Imagínense una persona común y corriente, llegara a la planta a ver tanto componente, literalmente te perderías. Ocupas, me imagino, buen tiempo en la capacitación para poder llegar a entender el proceso de ensamble y poder entender qué pieza es lo que hace cada qué. Tanto como inversores, transmisiones, la caja como el creeper. Aquí vemos algunas pastas. y es un rollo, un circo bastante grande, bastante impresionante. Y bueno gente, nos están haciendo mención de que la planta tiene la capacidad para sacar alrededor de 52 tractores diarios, más al día de hoy están sacando solamente 15. Mencionan que por la cantidad de demanda que ha habido de los tractores, que ha bajado, es lo que están sacando. Obviamente se va a sacar lo que se requiere, no pueden hacer una sobreproducción de tractores. Esto se ha visto ya muy notorio por lo que les mencionaba en videos anteriores, que el bajo precio de los granos, la economía en la agricultura no ha estado lo mejor y eso hace que los productores se limiten a invertir en un tractor nuevo. Es un tema muy complicado, de mucha seriedad, de mucha importancia. Por eso, como les he mostrado en los videos, hay que hacer con su posición en la producción agrícola, ver los mejores mercados, ver cuál es la mejor opción. En el caso de Sinaloa, ahorita tenemos un déficit de agua bastante grande. Estamos con un problema en el cual podemos no llegar a sembrar maíz o bastantes cultivos. Mucha hortaliza no se ha sembrado y pues los precios se pueden ver muy limitados. En sí, es la alimentación del país, la soberanía del país y así que la neta yo sí espero de que se mejore, haya lluvia, control en los precios es un tema controversial, pero que yo sé que el gobierno tiene la capacidad de solucionar un poco, ¿no? No se trata de pedir ayuda como tal, sino pedir lo justo. Hemos guiado de las piezas en el área de las cabinas, aquí vemos lo que sería el marco donde nos explicaron la construcción un poco de lo que serían las piezas, de lo que serían sus marcos y las piezas internas como las salpicaderas donde hacen una revisión también de lo que serían los puntos de soldadura. Recordemos que la cabina al menos en los tractores que son encabinados que no son estaciones abiertas es muy importante porque en caso de una volcadura tienen que resistir lo que sería el impacto, tienen que ver todos terminados la soldadura y los refuerzos. Ya luego sigue a lo que sería el área de pintura donde también se le mete la pintura anticorrosiva lo que sería su fondo en el caso de la New Holland solo en color negro. Aquí vemos un poco de cómo queda ya fondeado y luego pues aquí nos están explicando ya lo que sería el terminado de las cabinas donde se le meten lo que son las molduras el toldo focos volante el sistema de frenado las palancas de achonamiento asientos sistema de aire acondicionado y pues igual todo bajo calidad y los estándares de New Holland. Y miren gente aquí estamos ya en el área de ensamblado donde se hace el casamiento de lo que sería el tres motriz ya con la cabina en el caso de algunos tractores algunos que son descapotables se le tiene que poner solamente al asiento y su capote obviamente es un proceso donde hay varias personas que están trabajando que están ahí relacionadas recién día un tractor parece un delirio de que están trabajando no nos podemos acercar no nos podemos pasar ahorita en la línea pero igual miren ya se mira el proceso donde va agarrando forma el tractor donde ya le meten su rayador la tubería protecciones donde hacen el casamiento también de la cabina con el con el tres motriz ahí se miran unos intercooler un consejo también gente muy importante en los tractores turbo es que hay que dejarlos de enfriar a la hora que están trabajando y detienen el tractor no hay que apagarlos de golpe para que el turbo no sufra un desgaste en los rodamientos y no empiece a pasar lo que sería aceite hacia el sistema de admisión o el sistema de escape esto puede provocar a largo plazo un desbocamiento y pues podrías matar el tractor obviamente también ya está en la planta una recomendación muy grande es hacerle servicio a los tractores a su debido tiempo usar los aceites que se deben no trabajar los tractores sobrecargados de su capacidad por algo tiene su caballaje y a la hora de comprar un implemento hay que preguntar la capacidad que requiere el implemento para poder trabajarlo de su capacidad hay que ver los 66 uno más sencillo está dando el cofre miren los nobles hay una disculpa si se escucha algo de ruido es una planta algo ruidosa aquí la gente tiene que trabajar con tapones con los oídos comentan también que la planta ya ha tenido el cuarto puesto nivel de seguridad de los empleados así que es bastante bueno ahí se mira que están haciendo unas pruebas de luces como mencioné ya las partes finales ahí se mira una parte más de las pruebas parece que están haciendo instalación de los filtros hidráulicos ahí se alcanzan a ver unos unos rojitos unos case planta CNH así que se producen case y New Holland como la ven gente ahí se alcanza a ver cómo le van a instalar parece lo que sería el rodado a ese case ahí están los llantos el rodado trasero y delantero recuerden que las llantas en planta no se colocan con lastre me imagino que después también se le ponen los contrapesos recuerden que los tractores si requieren demasiado carga en tracción se le mete un lastre de 75% en la parte trasera y un 50% en la parte delantera y mira gente aquí se mira cómo están haciendo una inspección ya terminal a este tractor que sería un 120A de case 100 años de farmal el case también es una marca muy reconocida a nivel mundial que como dije colabora junto con el equipo de New Holland en CNH aquí se mira que tiene que llevar un punto de inspección bastante grande tiene que llevar revisión de motor rodado cabina encendido sistema eléctrico fluidos y pues que todo funcione bien el dinamómetro o cualquier prueba que le pongan a hacer para la hora que salga a la venta pues no tenga ningún problema trabaja mucha gente aquí se mira que hay mucha control de calidad todos embotados con lentes con los tapones para los oídos cada quien en su área todo bien organizado la planta da muy buena espina y se nota en los tractores que salen yo todo el tiempo pues recomendar tractores lo que es New Holland Maxie Ferguson John Deere entre otros aunque a algunos no les gusta hablar de marcas y la competencia pues no es algo tampoco que sea un pecado todo entre ellos es competencia al final la calidad hace que el usuario sea el que gane que tenga un mejor resultado el que tenga un mejor producto cuidar bien el tractor hacer los servicios como se deben trabajarlo como se debe y estar pendiente de ellos así que ya se la saben gente con esto terminamos el recorrido aquí en planta la neta bastante agradecido con el equipo de New Holland es una planta bastante grande con muy buenas capacidades espero que siga creciendo la marca espero y en otra ocasión nos puedan explicar mejor o nos puedan invitar a lo que sería un recorrido más a detalle más técnico porque entre el ruido e ir siguiendo el equipo pues te pierdes un poco así que espero les haya gustado y seguimos con el video les mostramos cual es la ventaja de utilizar el GPS o utilizar la señal satelital para dirigir el tractor y la la